¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review de los capítulos 48 y 49 de Shumatsu no Valkyrie. Efectivamente, en esta ocasión tenemos la continuación de la batalla de Buda contra Zero. Y las cosas se ponen mucho más interesantes, además de que tenemos una épica presentación de otro de los peleadores del Ragnarok. Exactamente, me estoy refiriendo a Belzebú. Pero bueno, ya estaremos analizando todo lo ocurrido en los capítulos. Recuerden que si quieren ver el manga completo, lo estaré compartiendo en mi página de Facebook. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzamos con el capítulo 48, el cual está titulado Felicidad. Básicamente, podríamos decir que este primer capítulo es la calma antes de la tormenta. Pero bueno, comenzando con el episodio, como recordaremos en capítulos anteriores, nos encontrábamos en plena batalla de Buda contra Zero. En la cual Buda tenía una enorme ventaja contra su rival, además de que ambos poseen armas que tienen la capacidad de cambiar de forma para adaptarse al combate. Y esto es justo lo que vemos en un principio, ya que Zero trata de atacar a Buda con todo lo que tiene. Mientras que su arma sigue evolucionando. En este caso, a un arma extraña como de dos espadas conectadas. A pesar de esto, Buda se mantiene tranquilo y de igual forma modifica su espada, revelándonos de esta forma el primer camino, el báculo de los seis reinos. Ya que como recordaremos, en el capítulo pasado se nos comentó que el arma de Buda tiene seis formas diferentes. Pero bueno, ahora sí, ambos con una nueva arma continúan el combate. Aunque la verdad hay que dejar muy en claro que la confianza de Buda es abrumadora, demostrando que aún sigue siendo muy superior a Zero y que simplemente está jugando con él. De esta forma, la batalla continúa y debido a que ambas de sus armas son de corto alcance, vemos una tremenda batalla cuerpo a cuerpo. Pero gracias a la habilidad de Buda de ver el futuro, sabemos que es prácticamente imposible para Zero conectar un golpe, mientras que él se ha recibido una enorme cantidad de los mismos. Esto obviamente hace enfurecer cada vez más a Zero llamándolo cobarde, pero Buda aprovecha esta distracción de Zero para realizar un corte directo sobre el pecho de Zero, marcando así un enorme daño para su contrincante, lo cual incluso hace pensar que el combate se ha acabado, pero Zero todavía puede mantenerse en pie. Y de esta forma vemos una de las evoluciones más espectaculares del arma de Zero, en la cual en un principio se genera una especie de círculo en su arma, para después dividirla en una enorme cantidad de cuchillas, con las cuales será capaz de atacar a Buda en múltiples ocasiones, y obviamente de esta manera tratar de detener su visión del futuro. Pero bueno, continuando con la línea del combate, observamos como nuevamente Buda está preparado para este ataque, convirtiendo ahora su arma en la espada inquebrantable, repitiéndole nuevamente la frase a Zero de que él se encargará de su pubertad, obviamente burlándose de él. Pero bueno, ahora continuamos con el combate, y como ya había mencionado, las cuchillas del arma de Zero atacan a Buda en múltiples direcciones, pero gracias a la nueva arma de Buda, este puede bloquearlo sin ningún problema, y mostrando la confianza que lo caracteriza. Incluso algo que me llama la atención es que ante la locura de Zero y sus ataques sin control, vemos que unos de ellos van dirigidos hacia las gradas, específicamente hacia un grupo de humanos, y en ese momento Buda los salva. La verdad es que hasta ahora no se había visto este detalle, que por ejemplo, se use como un factor en la batalla a los de las gradas, es decir, que estos puedan ser atacados o sufrir algún daño por parte de los combatientes, ya que básicamente en un futuro podremos ver que alguien tome ventaja de esta condición. Pero bueno, todos los humanos quedan admirados debido a que Buda es capaz de salvarlos sin tanto problema. Incluso mencionan que huele bastante bien, por lo que no sabemos qué tipo de shampoo usará Buda. Por otro lado, también en este punto tenemos la reaparición de los sabios, y saben lo que esto significa, efectivamente, Jesus está aquí. ¡Viva Cristo Rey! Así es, si tenemos a Jesus de nuestro lado, será imposible perder. Pero bueno, ahora sí, continuando con el combate, vemos como Buda se va abriendo paso ante la ráfaga de cuchillas, destruyéndolas una a una, para así finalmente lograr hacer contacto con el propio Zero. De esta forma, el arma de Zero se ve prácticamente debilitada, a lo que este se molesta nuevamente preguntándose por qué no es capaz de derrotar a Buda. Recordando que siempre le pasa lo mismo y es superado por él en cada aspecto, llenándolo de una furia terrible, además que esto también contribuye a que todos y cada uno de los que se encuentran en las gradas admiren a Buda. Incluso los propios dioses reconocen que su poder es increíble. Ante esta desesperación por parte de Zero, observamos unas épicas palabras de Buda, el cual le dice que él debe ser su propio señor. O más claramente, que él debe amarse a sí mismo sin importar lo que otros digan de él. La verdad es que este consejo se me hace bastante espectacular por parte de Buda, y creo que es algo que todos deberíamos de tomar en cuenta, ya que incluso en este momento el propio Buda reconoce que hasta a él le agrada a Zero. En ese momento Zero comienza a recriminar, ya que no logra entender las palabras de Buda, hasta que llega un momento que lo mira fijamente y ve cómo ha alcanzado la iluminación, además de recibir toda su sabiduría. Efectivamente, finalmente se dio cuenta que Buda es un papucho, y al parecer su rostro fue tallado por los propios ángeles, ya que después de observar la figura de Buda, Zero finalmente se evangeliza. Y sí, al parecer Buda ha logrado dominar la legendaria técnica de Naruto, la cual es la evangelización. Y bueno, después de que Zero logra comprender todo esto, su arma comienza a relajarse, y observamos cómo Zero regresa a su forma original. Debido a que finalmente ha comprendido todo, además de que debido a esto pierde su arma, por lo que Buda también tira su arma para decirle que tienen que continuar la batalla, pero esta vez a puñetazos. De esta manera se reanuda la batalla, pero esta vez con un Zero habiendo comprendido toda la situación, y por primera vez mencionando que es feliz. Dejándonos la frase de que en una pelea a mano limpia entre Dios y el hombre, fue el momento en donde Zero fue salvado. Hasta que finalmente vemos la conclusión de esta batalla, ya que Buda logra conectar un golpe directo en la cara de Zero dejándolo en Knockout. Aunque algo que me llama la atención es que se supone que el objetivo de Buda era salvar a Zero, pero sabemos que las reglas establecen que esto es una batalla a muerte. Es decir, un simple Knockout no establece la victoria, por lo que sí o sí uno de los dos debe morir. Así que no estoy muy seguro de cuál era el objetivo final de Buda, es decir, salvar a Zero para después asesinarlo, creo que ese era su plan. Pero bueno, básicamente con esa supuesta derrota termina el capítulo 48, aunque continuamos con el capítulo 49, el cual está titulado La Leyenda del Otro Mundo. Ya que debido a que finalmente Zero pudo ser feliz, observamos cómo sus cuernos se caen, representando de esta forma que la oscuridad que había dentro de él acaba de ser liberada. Pero obviamente las cosas no podrían ser tan simples, ya que observamos que estos cuernos llenos de oscuridad deben de retomar su camino nuevamente hacia Zero. Por lo cual observamos cómo estos comienzan a clavarse en el cuerpo de Zero de una manera bastante bestial, haciendo que los ojos y la boca de Zero comiencen a oscurecerse. La verdad es que sabemos que Zero es un ser completamente bondadoso que simplemente le ha ido mal y al parecer no lo pueden dejar en paz ni un minuto. Ya que después de que estos cuernos se introducen en Zero, observamos cómo comienza a levantarse de una manera bastante aterradora. Y mientras Zero muestra una enorme cantidad de sufrimiento respecto a esto, observamos cómo dos dragones emergen de su cuerpo. Lo cual hace que todo el estalló quede sorprendido sin saber lo que realmente está ocurriendo, además de ver una terrible escena en donde Zero le pide ayuda a Buda, pero este no es capaz de alcanzarlo. De esta forma observamos cómo ambos dragones expulsan una enorme cantidad de energía, la cual es incluso capaz de lanzar un poco a Buda debido al enorme poder y también encierran a Zero en una especie de capullo, del cual finalmente emerge una criatura realmente aterradora, que al parecer ya no es el mismo Zero que conocíamos. Y lo peor de esto es que en ese momento Buda retrocede debido a que finalmente pudo ver el futuro, y obviamente este futuro no debió ser nada bueno. Porque también observamos cómo el rostro de Buda cambia finalmente de lo mostrado a lo largo de toda la batalla, que expulsaba confianza infinita, pero en este caso al parecer Buda siente terror, y tal vez la posibilidad de que sea derrotado en esta batalla. Las cosas para Buda se van a complicar muchísimo. De esta manera ahora sí vemos emerger por completo a esta nueva criatura que acaba de formarse a partir de la oscuridad de Zero, mientras Buda se pregunta quién demonios es aquel que acaba de aparecer frente a él. Mientras tanto ahora sí pasamos a la parte más espectacular del episodio, ya que nos llevan a una especie de biblioteca con una mosca grabada en las puertas, para revelarnos finalmente el diseño de Belzebú, que la verdad es bastante simple pero a mi parecer se ve espectacular, y también espero que cuando esté en combate podamos ver una forma mucho más demoniaca, a pesar de todo la presencia que tiene este personaje es inigualable. De esta forma Belzebú se expresa diciendo que cuando la luz y la sombra se mezclan, los cuernos del inframundo despertarán y nacerá la oscuridad eterna Mara. Revelándonos finalmente que ha nacido la leyenda del inframundo, el despiadado rey demonio del sexto cielo Mara. Y bueno básicamente con esto se nos confirma que aquel que está enfrentando actualmente Buda es algo por completo diferente. La verdad es que no sé si esto debería ir contra las reglas, ya que podríamos decir que es un ser diferente, pero debido a que la base es el mismo cero supongo que no hay ningún problema. Además dentro de algunos comentarios que me mostraron al parecer, Mara dentro del budismo es aquel que está encargado de tentar al mismísimo Buda antes de alcanzar la iluminación. Por lo cual obviamente al parecer Buda y Mara son enemigos predestinados y las cosas se van a poner bastante complejas. De esta forma ahora sí terminamos el episodio con Buda parado frente a frente con Mara, mientras este menciona que es hora del castigo divino. Y bueno creo que las cosas a partir de aquí se van a poner mucho más interesantes, ya que hasta donde íbamos en el combate observábamos que Buda estaba sobradísimo, es decir, él sabía que tenía poder suficiente para acabar con cero en cualquier momento y básicamente toda la pelea hasta este punto había sido un juego para él. Pero a mi parecer a partir de aquí las cosas se van a complicar demasiado para Buda y va a tener que hacer uso de todas sus habilidades si quiere tener una oportunidad de ganar. Y bueno de acuerdo a mi perspectiva en esta ocasión tenemos dos posibilidades y una es que Buda logre derrotar a Mara alcanzando la iluminación completa y liberar de esta forma a cero. Aunque también es posible que liberar a cero le cueste la vida y bueno veamos una derrota para la humanidad. La verdad es que yo lo he mencionado durante múltiples capítulos y es que soy Team Buda aunque reconozco que las cosas se pueden complicar demasiado y a pesar de que Buda había dominado toda la batalla creo que en esta ocasión tiene todo en contra pero ya veremos qué es lo que ocurre. Por otro lado algo que me gustaría que me dejen en los comentarios es contra quién les gustaría que se enfrentara a Belzebú. No sé, a mi parecer hay varios candidatos interesantes de hecho a mí me gustaría mucho Rasputín ya que también es capaz de manipular la magia del otro mundo y magia oscura y es posible que pueda ser un versus ya que conoce el tipo de poder que maneja Belzebú. Pero bueno ya estaremos viendo lo que ocurre en próximos episodios. Y bueno de esta manera hemos terminado el video espero me dejen sus opiniones en los comentarios no olviden dejar su like si les gustó el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós. ¡Suscríbete al canal!